¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo, el tercero, va a estar dedicado a la construcción del ESR, de construcción casera y de bajo coste. El mismo ya habéis visto en dos vídeos anteriores que hemos iniciado la construcción, explicando el esquema, explicando en un segundo vídeo cómo adaptar el multímetro de bajo coste para utilizarlo en el ESR. Este es el primero que realicé, ahora vamos a realizar un segundo. Y en este tercer vídeo vamos a dedicarlo a la placa PCB, a la placa de circuito impreso. En esta ocasión voy a hacer una placa de circuito impreso de fácil construcción para que esté al alcance de todo el mundo, ya que una placa de construcción habitual, que sería con fibra de vidrio y la capa de cobre pasada por ácido, por insoladora, etc. es un tanto más complicado y considero que no está al alcance de todo el mundo. Voy a hacer la placa perforada. La misma consta del esquema impreso en una etiqueta adhesiva, pegado en un trozo de plástico de una botella de PVC, una botella de suavizante o de detergente de la lavadora, por ejemplo, como es esta. Pues, realizando la placa en plástico, taladaré la misma, colocaré los componentes y por el otro lado realizaré los cableados con cable soldado. Es un sistema mucho más artesanal, pero considero que puede estar mucho más al alcance de todo el mundo. Para que nadie diga que no sabe hacer una PCB con sistema de insoladora y ácido, que no tiene medios, que no puede alcanzar la misma. Con este sistema es un poco más laborioso, mucho más artesanal, pero puede estar al alcance de todo el mundo, que es el cometido de la página web principalmente. La parte de la impresora no la voy a sacar en el vídeo, ya que considero que no es necesaria. Tenéis la placa en la documentación de la página web, repara tú mismo, podéis descargaros la documentación, tenéis la placa, las fotos de la misma, y lo único que tenéis que hacer es imprimir dicha foto en la impresora para conseguir el tamaño adecuado, ya que la foto muchas veces no os va a dar el tamaño adecuado de los componentes. Lo único que tenéis que hacer es jugar con el tanto por ciento del tamaño de impresión, no uséis el 100%, usad un tamaño un poco mayor, y con eso lo que conseguiremos es que la placa no salga del tamaño adecuado. Si tuvieseis problemas con el tanto por ciento, lo que podéis hacer también es pegar la foto que tenéis en la página web, pegarla en un documento Word de Microsoft, y una vez pegada la foto podéis jugar con el tamaño de dicha foto y luego imprimirla. Son métodos que se pueden utilizar. Tampoco no hay que explicar mucho del tema. Ya sabéis que de esta manera, utilizando papel adhesivo o una hoja normal y luego le dais pegamento por el otro lado, todos son métodos, si queréis buscarlos, se puede realizar. Pues en este vídeo vamos a taladrar la placa y soldar los componentes. Para taladrar la misma voy a utilizar una madera como soporte para que la broca tenga donde perforar, una superficie dura, he utilizado una pinza de sujetar papeles, ya que un gato de los de taller, pues quedaría mucho más grande, y en lugar de bajar al taller a realizarlo con el otro taladro, lo que voy a hacerlo es con el taladro normal, con brocas de un milímetro, que si lo taladramos con cuidado y con un poquito de tacto, un poquito de pulso, no tenemos por qué partir las brocas. No es la primera vez que lo realizo y en otras ocasiones me ha salido bien. Vamos realizando los agujeros poco a poco. Con una mano sujetamos el taladro y con la otra sujetamos la cabeza del mismo. Tardaremos, lo dicho, un poquito más, pero se puede realizar igualmente. Vamos a enfocar, a ver si lo podéis ver. Bueno, pues nada, vamos apoyando, sujetando el taladro y realizando los agujeros. Es una tarea un tanto laboriosa, pero nada, dedicamos un ratito a ir haciéndolo y conseguimos tener la placa totalmente perforada. Como veis, tenemos los agujeros que ya hemos ido realizando. Pues nada, sigo realizando los mismos y cuando la tenga totalmente perforada, iré pinchando los diferentes componentes en la placa y empezaremos a soldarlos. Ya está totalmente perforada la placa, totalmente taladrada. Están realizados los diferentes agujeros de las pistas y lo siguiente que haremos será, ya que el taladro, cuando ha realizado los agujeros, deja una pequeña rebaba o reborde, a ver si con la cámara se puede apreciar, lo que haremos será darle una pasada con el cúter para eliminar esos pequeños rebordes, dejando la placa totalmente lisa. Una vez que la misma está lisa, podemos empezar a insertar los componentes. Para insertar los componentes necesitamos el listado de componentes que tenéis en la carpeta de la página web, el plano donde irá instalado cada componente que corresponde a la posición de la placa que tenemos. Vamos a ir instalándolos y una vez que estén todos o la mayoría colocados, ya que algunos puede que no se aguanten en el agujero, pues posteriormente ya iremos realizando los cableados con hilo fino. Lo primero, por ejemplo, podemos instalar el zócalo del circuito integrado. Buscamos la posición de los pines, ya que a veces no acaban de coincidir, hay que jugar un poco para que los mismos coincidan, e insertamos el circuito integrado. Podemos empezar, por ejemplo, con las resistencias, con R1 de 10K. Tenéis en uno de los listados el dibujo de las resistencias y en otro tenéis los valores. De todas maneras, tenemos el listado para poder ir comparando. Una resistencia de 10K. Comprobaremos si cabe una de las grandes. No nos cabe, pues por lo tanto utilizaremos una de las pequeñas, de las de medio vatio. Doblamos las mismas, los terminales, y la insertamos. Luego ya posteriormente iremos recortando los latiguillos que sobren. Tenemos la misma, se nos ha caído el circuito integrado, ya que el mismo no está soldado, y tiene unos terminales muy pequeñitos, por lo tanto se cae. Vamos a colocar la resistencia 2, que es también de 10K. Buscamos otra de 10K. Vuelvo a comprobar si una de estas vale o cabe, no cabe, por lo tanto usaremos una más pequeña. Ahora insertaremos un condensador y continuaré con la tarea para no alargar excesivamente el vídeo. Mientras vamos insertando, lo que hacemos es que doblamos los terminales para que los componentes que hayamos metido en la placa no se salgan de la misma. Ahora, por ejemplo, el condensador de 22 nF. Para uno de 22, si cabe bien, vamos a usar uno de los de lenteja, pequeños. Vamos, enderezamos sus terminales, ya que son condensadores de reciclado o de reciclaje. Y miramos dónde coincide. No lo veo ahora en el plano, ahora, lo había perdido. Miramos en el plano y coincide aquí. Si no llegaría, pues vamos a ver si uno de los naranjas sí que coincide. Coincide, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que quiero utilizar expresamente este terminal, o este componente, mejor dicho, lo que haremos es doblar las patillas del mismo y adaptarlas a la medida que tengamos. Así podemos utilizar componentes de reciclaje de los que tengamos en nuestro cajón de piezas. ¿Veis? Hemos doblado las patillas y se puede utilizar un condensador de los reciclados. Vamos a utilizar un condensador de 100 nanos. 100 nanos, reciclado. Enderezaremos sus patillas. Y instalamos el mismo, a ver que localice, dónde va. Aquí. Irá colocado aquí. Bueno, ahora lo iré colocando. Pues nada, como veis es una tarea un tanto laboriosa, un poco de dedicación de tiempo y paciencia. Pero bueno, iré colocando los diferentes componentes y antes de empezar a soldar los cableados, pegaremos un vistazo. Sigo con la tarea y continuamos el vídeo. Ya tengo todos los componentes colocados en la placa y apunto para empezar a soldar los cablecillos que sustituirán a las pistas de cobre, ya que la placa que utilizamos es de plástico. Inicialmente, de los condensadores que tenía, he desechado varios, ya que los mismos no daban el valor en capacidad que correspondería. Son condensadores, por ejemplo, de 100 nanos. Y los mismos, medidos con capacímetro, no llegaban a dar los 100 nanos. Daban una medida inferior. Por lo tanto, he buscado otros también de desguace, de los que tenía, que midieran como corresponde. Aquí, este de 100 nanos, por ejemplo, tiene 80 nanos, nanofaradios. Este otro que también es de 100, que era el que quería usar inicialmente, tiene 90. Podría servir, pero bueno, prefiero desecharlo y no jugarme a que la placa no funcione. Y este otro de 100, de tipo lenteja, tiene 84. Igual que los otros, los he desechado y he colocado otros condensadores de los que tenía, también de desguace, que dan el valor. He comprobado uno a uno los condensadores, he comprobado las resistencias y nada, vamos a empezar a soldar componentes. Para empezar a soldar componentes, nos ayudaremos de una linterna. A simple vista, más o menos, la placa se puede ver por donde va cada pista, pero bueno, si colocamos una linterna debajo, pues la verdad es que veremos al trasluz, mucho mejor, las pistas que debemos ir soldando. Como veis, se ve mejor. Y ahora ya, pues, es una tarea un poco laboriosa, en ir cortando pedacitos de cable, ir soldando poco a poco los diferentes cableados que tiene que llevar la placa. Y ahora, preparamos el soldador, pelaremos un trozo de cable, ir soldando poco a poco. Para las pistas muy finas, las recomendaciones que peléis, un trozo de cable largo, y se vaya soldando punto por punto. Voy a hacer un par, y así podéis ir viendo cómo se haría. A ver si consigo centrar un poquito más la cámara. Y podemos verlo mejor. Empezaremos con una sencilla. Estañamos el terminal del componente. Estañamos el otro terminal. Y estañamos el tercer terminal. El componente se nos cae un poquito. Acabo de perder el hilo que había preparado, así que, nada, preparamos otro. Quitamos la funda. Le damos al hilo una pequeña estañada, también. Y podemos empezar. Si nos ayudamos en los alicates, podemos ir dándole forma a que se adapte a las pistas que tenemos. Ya digo que es una tarea bastante más laboriosa que realizar una placa de circuito impreso, pero para los que no tienen posibilidad de poder realizar la placa o no pueden comprar el material, o sencillamente es un sistema para ellos caro, pues que sepáis que se puede utilizar este otro sistema. Doblamos y colocamos y colocamos por aquí. Y iremos a soldar el siguiente. 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 Esta se la resiste, a ver porque se ha movido la resistencia, se ha hundido una de sus patillas y por eso no aparecía el componente, cortamos y vamos a por otra, continuaremos por otra placa sencilla y poco a poco, como veis, es ir realizando todas las soldaduras que llevaría la placa, o sea, todas las pistas de cobre las sustituimos por hilo y vamos realizando soldaduras. Es un poco tarea de chinos, como me diréis, pero os lo he dicho, para quien no tenga posibilidades tanto económicas como materiales, de conseguir el material, pues que sepáis que existe esta otra posibilidad de poder realizar las pistas de la placa de fricuting press out. Voy a soldar el último y continuaré y luego ya seguimos el vídeo. Pues nada, voy a seguir cableando la placa y en cuanto la tenga lista continuamos con el vídeo. El cableado de las pistas en la placa ya está finalizado. Ya tengo soldados todos los cables que corresponderían a las pistas de cobre para realizar la PCB. Como veis, el aspecto no es tan bonito ni tan pulcro como el de una placa PCB realizada fotosensibilizada positiva en fibra de vidrio, pero bueno, de esta manera también se puede realizar y también puede funcionar. El siguiente paso será sacar las conexiones eléctricas que van al exterior de la placa, la alimentación positivo y negativo, la salida de las ondas de test, perdón, la salida al amperímetro, la salida de las ondas de test, de aquí arriba, y el cableado del potenciómetro que irá en el exterior de la placa. Voy a proceder a soldar los diferentes cables y ya lo podemos probar. Para la salida de los cableados, lo que he hecho ha sido dejar unos círculos en los cables correspondiente a donde tengo que meter los cables por la parte exterior de la placa y soldarlos por la parte inferior. Están ya todos preparados, como podéis ver, y apunto para soldar los cables. Ya solamente falta ir colocando unos cableados e ir soldando los mismos. Iremos poniendo, por ejemplo, los correspondientes a las puntas de test. Metemos el cablecito por la parte de los componentes. buscamos que coincida con el agujero que ya he dejado preparado. Doblaremos un poquito la punta y ya no se saldrá. Bueno, es un poco un déficit. Hay que ir un poco con paciencia más que nada. Vale. Ahí lo tenemos. Le damos el punto de soldadura. Y a por el siguiente. Como veis, queda un terminal bastante, una conexión con el cable exterior bastante eficiente. Pues voy soldando los diferentes cableados y ya pasaríamos a la fase de montaje de la placa final. O sea, del mecanizado de la caja, perdón. La fase del cableado ya está terminada. Con los cablecillos que salen para el amperímetro, o sea, para el polímetro. Los cablecillos de las sondas, de las puntas de prueba. Los girarán al potenciómetro. Y faltarían los de entrada de alimentación, ya que soldaré directamente el negativo del clip de entrada de alimentación directamente a la placa. Y el otro cableado que lo tenemos en el interruptor de encendido y apagado, que tiene el polímetro, lo sacaremos a la placa. Pero eso ya lo veremos en la fase de mecanizado de la placa. De la caja, perdón. El potenciómetro. Os comenté que utilizaría otro tipo de potenciómetro, que no sería el plano para ir directamente soldado en placa. Primero, porque es muy grande. Y segundo, porque para el ajuste del mismo se dificultaría. Lo que voy a hacer es colocar un potenciómetro que salga exteriormente con un botón de ajuste. Este es uno de los potenciómetros que encontramos en la tienda. Antiguamente esta parte era metálica y era mucho más complicado el cortado de la misma, el mecanizado y demás, pero ahora son de plástico y se facilita bastante esta tarea. Es de un megaohmio y ya os explicaré cómo va a ir conectado a los cables de la placa. Ahora, voy a insertar el circuito integrado en el zócalo. Debemos recordar que el circuito integrado tiene posición, tiene una muesca que nos indica la parte superior. El zócalo también la lleva. Por lo tanto, debemos haber tenido cuidado de cómo colocamos el zócalo. Da igual si lo colocamos al revés, pero esa muesca nos marca cuál es el pin número uno. Y si vamos a insertar el circuito integrado, vemos que el mismo no coincide con las patillas que tenemos, con el zócalo. Para insertar el circuito integrado, lo que debemos hacer es doblar ligeramente las patas del mismo, lo apoyamos y las doblamos un poquito, y con eso conseguimos que nos coincida para poder insertarlo en su zócalo. Ya lo tenemos puesto. Veis cómo ha quedado. Y sobre el mecanizado de la caja, inicialmente os comenté que iba a utilizar una caja grande de montaje. Esta caja es la primera que compré, no lo cual hice una caja más pequeña en el comercio. Hubiera ido muy bien, hubiera quedado muy holgado todo, pero es un poco excesivamente grande. Lo que voy a hacer es usar una cajita un poco más pequeña, también de madera, 1,70€ la caja, un poco más barato que la anterior todavía. Y como espacio para poder colocar los componentes, seguimos estando bastante bien. No tenemos problemas de espacio para poder colocar el potenciómetro, la placa, la pila de 9 voltios y el mecanizado para el podímetro. Como veis el montaje puede quedar perfectamente insertado todo en la caja. Pero bueno, esto ya es materia para el siguiente vídeo, que os explicaré cómo mecanizar la caja, colocar la placa y cómo ponerla en marcha. Un saludo y espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis visitando la página web ReparaTúMismo. Un saludo. 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 Gracias.